¿Ya la están viendo? Ya, ya se ve. Ok. Bueno, pues vamos a seguir con los fármacos, bueno, antibióticos, y estos van a ser los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. El primero que vamos a ver va a ser la quinolona. La de ciprofaxacino, que esta va a inhibir este... La DNA... Ay, espérame, es que no me deja ver, ya. Este, su mecanismo de acción va a ser inhibida la DNA girasa, y va a inhibir a dos tipos. Tipo 2, que es la también DNA girasa, que la 2 va a ser como más específica para las bacterias gran negativas, y la hipopoisomerasa 4, que va a ser para las bacterias gran positivas. Sí, gran positivas. Entonces, las indicaciones terapéuticas que este medicamento va a tener van a ser primero las infecciones genitobinarias, como la uretritis, ya sean complicadas o no complicadas, la cistitis, pielonefritis, prosatitis, epidemitis e higonorrea. Estas van a ser como las principales enfermedades a las que va a ir enfocada, pues, este fármaco. También lo podemos utilizar para infecciones gastrointestinales, como la enteritis, y bacterias para E. coli, clepsiella, yayunis, salmonella y shigella. Y voy a haber puesto otras enfermedades que... Y ya hemos hablado mucho de bactericidas y bacteriostáticos, ¿y alguien le puede decir la diferencia entre esos dos? ¿Qué es un bacteriostático y qué es un bactericida? Yo tengo entendido que un bacteriostático es aquel que está inhibiendo la proliferación de estas bacterias, y el bactericida es aquel más bien que está lastimando la pared celular, y por lo tanto está dejando desprotegidas a las bacterias, y estas son más fáciles de ser combatidas por el sistema inmunológico. Sí, exacto. Como ya lo había dicho Sam, entonces el bactericida va a ser los que van como que impedir su multiplicación, que no se vayan formando más y más microorganismos, y el bactericida, su acción va a ser letal, o sea, casi casi va a matar al microorganismo. Entonces, este fármaco va a ser un bactericida. Unos efectos secundarios que pueden llegar a presentar este fármaco van a ser náuseas, diarreas, vómitos, molestias abdominales, cefalea, nerviosismo y erupciones exantemáticas. Algo aquí también que venía muy recalcado es que pueden llegar a presentar prolongación del segmento QT, fotosensibilidad y cariotoxicidad. Este va a tener una categoría en el embarazo C porque va a atravesar la placenta humana y puede generar muchas malformaciones en el bebé. Y también, además de que atravese la placenta humana, este fármaco se va a sujetar por la leche materna, lo que sigue siendo malo para el bebé. Sus interacciones es que en la leche, la leche va a disminuir su absorción del fármaco, antiácidos también, y los aines van a potencializar la toxicidad generando neurotoxicidad y convulsiones. Si llegamos a tener una sobredosificación, la nación de carbón activado evitará la absorción de cifrofloxacino que se mueve en la luz del tubo digestivo. Bien, ahora vamos con... Ay, es que no me he dejado. Espérale, se me trabó. Ya, con la levofloxacina. Este medicamento va igual, va a inhibir la topoxomerasa tipo 2 y la topoxomerasa tipo 4. Sus indicaciones terapéuticas van a ser para la infección de vías respiratorias y bacterias gran positivas. También se utiliza mucho en una neumonía o infecciones por regionela. Algunas contraindicaciones, pues va a ser la hipersensibilidad y al igual que el otro va a ser una categoría de riesgo del embarazo tipo C. Sus efectos secundarios, aquí algo como que lo caracteriza del otro, es desde la ruptura del tendón de Aquiles y la prolongación del QT, como ya hemos mencionado, fotofensibilidad y cariotoxicidad. Sus interacciones, igual si los aplicamos con antiácidos como calcio, hierro y aluminio, estos van a interferir con su absorción y no tomar, pues, fármacos que comenten el QT o inhiban a la SIP y SIP 1A2. Y también la leche o alimentos con metales divalentes, pues van a inhibir su tira. Entonces, el mecanismo de acción de estos dos fármacos, principalmente, estos dos van a actuar contra la DNA girasa, que esta va a ser una enzima que va a unir a los dos segmentos del DNA, como lo tenemos aquí. Esto va a generar un nódulo superhélice positivo. Entonces, la enzima introduce una rotura de doble cadena en el DNA, como podemos verla aquí en esta imagen, hace que se rompa y pasa que del segmento como estaba frontal, lo pasa al segmento, pues, este de atrás. La rotura se vuelve a hacer ya creando una superhélice negativa. Y esto, pues, va a hacer que el virus, bueno, perdón, que la bacteria, pues, se replique. Entonces, estos fármacos van a inhibir a la DNA girasa, que va a hacer que se rompa este segmento y así evitar, pues, su replicación de la bacteria. Ahora, el otro fármaco que vamos a ver va a ser el sulfametroxasol con sumetropina. Este, su mecanismo de acción, va a ser un bactericida de amplio espectro, va a inhibir la síntesis y reducción del ácido fólico. El sulfametroxasol va a inhibir a la dihidropteroato sintasa. Ahorita les voy a poner una imagen del metabolismo del folato y vamos a ver dónde actúa cada una. Y el trimetroptin va a inhibir a la dihidrofolato reductasa para que no se forme tetraidrofolato a partir del dihidrofolato. Algunas indicaciones que va a tener este fármaco, bueno, estos fármacos van a ser infecciones de las intestinales, como una enteritis, gastroenteritis y diarrea del viajero. Esta va a ser muy específica para dar este fármaco. Shigelosis, salmonellosis y fibriletifoidea. También se puede dar para algunas infecciones respiratorias, ya sean superiores e inferiores, puede ser otitis media, sinusitis, faringitis, amigdalitis y bronquitis aguda. O también algunas veces de bronquitis crónica. Y otro punto muy importante es que es tratamiento y profilaxis de la neumonía causada por neumocistis carini en pacientes inmunodeprimidos. Sus contraindicaciones va a ser por la hipersensibilidad con anemia megaloblástica, secundaria o deficiencia de folatos, embarazo, lactancia y niños menores de tres años, tres meses de edad. Esto, bueno, después vamos a tener las reacciones secundarias que va a ser náusea, vómito, anorexia, cefalea, vértico, picaria y rash. Puede causar el muy famoso síndrome de Steve Johnson, neutropenia y trompocitopena. Si se administra con ácido fólico estos medicamentos, pues pueden disminuir los efectos secundarios. La sobredosificación puede producir síntomas como náusea, vómito, diarrea o confusión. También uno muy importante que puede generar depresión de la médula ósea y también la categoría de riesgo en el embarazo va a ser tipo C. ¿Por qué? Porque el trimetroprim va a generar defectos del tubo neural en el primer trimestre y el sulfametoxasol va a generar Kepniturus en el tercer trimestre de embarazo. Entonces, esta es este como el metabolismo de los folatos. Vamos a tener la peridina más el P, bueno, Pava, que Pava significa ácido paraminobenzóico. eso va a formar ácido dihidroteroico por la sintasa de dihidroteroato. Aquí van a actuar las sulfas y esta va a bloquear pues ya todas las síntesis. Entonces, después de que se forme el ácido dihidroteroico, se va a formar el ácido dihidrofólico con la sintasa de hidrofolato. Y el ácido dihidrofólico va a formar ácido tetrahidrofólico y esta reacción va a ser inhibida por el primetrocrim. Y estos van a ser como en los pasos de metabolismo donde van a actuar estos fármacos. Bien. Ahora vamos con la semiacida. Este fármaco su mecanismo de acción va a ser inhibidor de las síntesis de ácidos micólicos. Entonces, va a ser un bactericida. Principalmente va a ser un profármaco. ¿Alguien sabe qué es un profármaco? Es aquel que se administra como un metabolito inactivo y pasa a su forma activa en el organismo como el enalapril que es el enalapril es la forma inactiva del fármaco que es el profármaco y se convierte en el anaprilato que es la forma que genera que tiene efectividad propiamente porque interactúa con los receptores. ¿Hola? ¿Sí se escuchó? ¿No? Sí, yo te escuché pero los demás se quedaron en silencio. Ah, bueno, no sé si sea eso pero creo que creo que sí es eso sí, sí es doc sí, es que de repente como que se cortó ¿no? Creo que se le fue el internet sí, se le fue el internet sí, dice que se le trabó pero que ya se está conectando de nuevo. ¿Sí me escuchó? Sí, doctor. Listo, ¿cuál era la pregunta? ¿De qué era un profármaco pero Antonio sí la contó? Sí, es un medicamento que tiene que llevar a cabo un proceso de reconversión durante su farmacodina y farmacocinética es decir durante el tiempo en que se tardan en absorber y una vez que se absorbió para que se convierta digamos en el fármaco activo o en el componente activo que va a llevar a cabo el proceso Gracias, doctor. Gracias. 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 Creo que no solo creo que se le fue el internet a mi compañera pero ya se estaba vacuando y se supone y se supone que estaban todavía dando fármacos pero se le cortó a la hora que terminó la pregunta ¿El problema nada más fue con su compañera? Sí, ya llegué Ah, ya Ok Ay, perdón no sé qué pasó pero se trabó pero creo que ya puedo ya ven la pantalla ¿verdad? Sí Ya se ve Bueno Entonces estábamos en la isoniazida y que Tony decía que era un profármaco Entonces un profármaco pues va a ser un medicamento un fármaco que pues se va administrar de forma inactiva y pues adentro ya del organismo se va a activar y va a hacer su acción Entonces la isoniazida va a ser esto es un profármaco Primero su mecanismo de acción va a ser un inhibidor de la síntesis de ácidos micólicos para este los para la tuberculosis principalmente Este este profármaco se va a tener que unir a la catalasa peroxidasa micobacteriana para que pues tenga su acción Va a entrar a los vacilos por difusión pasiva se va a activar por la catalasa peroxidasa micobacteriana y este metabolito ya pues activo va a inhibir a la enoil la seperductasa de la sintasa de la Es de imaginación o se volvió a trabar Creo que sí se trabó Sí, creo que se volvió a trabar Si quieren pásenme el control yo les doy los de antivirales para que ella empiece desde el principio con la cuestión de los antitubérculos Ya tiene la forma de compartir doctor Me avisan si ven mi pantalla ¿no? Sí doctor Sí Bueno ¿ahí la ven? No doctor Nada No doctor No se ve A ver entonces ahí está Ya se ve la pantalla doctor Listo Excelente ¿ahí se le ven? Sí Aquí ya Ok Ok Bueno miren en su programa vienen un grupo de fármacos que se utilizan para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana entonces lo que yo les voy a explicar ahorita es el mecanismo de acción y los distintos grupos farmacológicos que existen Para entender eso les tengo que explicar el ciclo de vida del virus de la inmunodeficiencia humana que al final de cuentas como ustedes saben la gran mayoría de los medicamentos su mecanismo su mecanismo de acción va un poquitín de la mano con el conocimiento del ciclo de vida del virus entonces lo que están viendo en la imagen es cómo está conformado el virus de la inmunodeficiencia humana el virus está conformado por distintas estructuras que básicamente este son proteínas y glucoproteínas esto lo van a ustedes a ver ejemplificado en la imagen y en los textos como GP que son las iniciales de glucoproteína y el número que está posterior es el peso de esa glucoproteína en kilodalcos entonces como pueden ver en la imagen existen dos glucoproteínas que son importantes una que es la GP120 que son esos circulitos como de color azul con transparente en medio y la GP41 que es justamente la la proteína que sería el anclaje de esta glucoproteína 120 en algunos textos inclusive esto ustedes lo pueden llegar a a ver como glucoproteína 160 o sea en su conjunto tanto la 120 como la 41 esta glucoproteína es importante porque tiene una tiene varias propiedades pero una propiedad muy importante es que tiene un tropismo o afinidad de pegarse en todas las células del cuerpo humano que tengan en su periferia un receptor conocido como CD4 evidentemente para el caso que nos compete esto es muy importante en una subpoblación de linfocitos T que por eso se llama linfocitos T CD4 y entonces esta glucoproteína lo que hace es que cuando entra al cuerpo por tropismo se va a adherir o se va a pegar a todas las células del cuerpo humano que tengan en su membrana celular este receptor CD4 que de hecho es lo que ustedes están viendo aquí en la parte izquierda de la imagen fíjense cómo está esta GP120 y ejemplificado de forma común o boitea de color amarillo está el receptor CD4 entonces este proceso es muy importante porque por medio de este proceso se lleva a cabo la unión del virus con todas las células que van a intervenir en el ciclo de vida del virus del inmunodex en semana aquí actúa un grupo de sármacos que se llaman inmunidores de unión dentro de esos el único que existe en el mercado para tratar estos pacientes es un medicamento que se llama Fubirtida que es un medicamento que dentro de todos los antirretrovirales que son todos los medicamentos que utilizamos para tratar a las personas que viven con VIH este antirretroviral que se llama Fubirtida también lo van a encontrar en los libros como T20 es un medicamento inyectado de hecho es el único tratamiento para las personas que están infectadas por VIH que es inyectado entonces el mecanismo de acción de ese medicamento es que inhibe la unión de la glucoproteína 120 con el receptor CD4 y esto trae como consecuencia que el virus no pueda llevar a cabo el proceso inicial de unión para desarrollar toda su replicación este medicamento al igual que todos los antirretrovirales nunca se utilizan de forma aislada es decir todos los medicamentos que se utilizan para tratar a las personas que viven con VIH se tienen que tratar o se tienen que combinar de hecho esto anteriormente se conocía como cócteles que no era otra cosa más que la combinación del uso de distintos antirretrovirales yo les voy a ir comentando sobre la macha que existen inclusive presentaciones de los fármacos donde tres antirretrovirales están contenidos en una sola tabletita entonces aunque yo se los voy a explicar ahorita de forma aislada desde el punto de vista de grupos farmacológicos se debe de recordar que las personas que viven con VIH el tratamiento antirretroviral siempre se lleva a cabo con la combinación de tres antirretrovirales entonces este primero que yo les diría que era en fluvirtida o T20 es un medicamento de uso inyectado que tiene por objeto impedir la unión de la glucoproteína 120 con el receptor CD4 del linfocito T habitualmente se utiliza dos veces al menos los inyectados por ejemplo con la insulina que lo comentamos muy al principio los efectos adversos básicamente van a estar más enfocados o mejor dicho más relacionados al sitio de la aplicación de la inyección entonces hay dolor en el sitio de la aplicación de la inyección enrojecimiento en algunos pacientes puede haber inclusive una atrofia del tejido graso del sitio donde se aplicó la inyección y es un medicamento que utilizamos de forma poco frecuente por dos cuestiones la primera es porque como dije yo hace un momento es un medicamento inyectado y la segunda es porque habitualmente se utiliza en pacientes que requieren un tratamiento de rescate en personas que viven con VIH que es un tratamiento de rescate una persona que yo ya le di varios medicamentos ha fallado al tratamiento y entonces necesito armar un esquema terapéutico mucho más potente mucho más sí potente para eficaz para tratar la infección entonces el primer grupo farmacológico se llaman inhibidores de unión ahora bien aquí en la pantalla no sé si lo alcancen ustedes a ver si lo ven si perfecto ok entonces si ustedes se fijan una vez que se lleva a cabo la unión de la glucoproteína 120 con el CD4 tiene que intervenir un esa esa estructura de esas dos moléculas unidas van a interactuar con un co-receptor que se encuentra en 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 la membrana de la célula que es lo que ustedes ven del lado derecho que se ve como si fuera un clic que está abierto entonces el virus de la inmunodeficiencia humana este proceso o este co-receptor que se conoce como co-receptor de quimiotinas o de si de quimiotinas que así es así es como está en los libros de texto el virus de la inmunodeficiencia humana tiene la posibilidad tiene dos tres tres variables para poderse unir a este co-receptor la variable número uno es de que la unión se lleva a cabo o el virus de la inmunodeficiencia humana tiene un receptor o un co-receptor para unirse a ese co-receptor de la célula que se conoce como c-c-r-5 c-c-r-5 una segunda variable es de que el virus no tenga este c-c-r-5 sino que tenga uno que se conoce como c-x-c-r-4 c-c-c-c-r-4 y una tercera variable es de que el virus tenga ambos es decir c-c-r-5 y c-x-r-4 porque es importante este este la interacción de este co-receptor porque una vez que la el virus de la inmunodeficiencia humana se pega al receptor c-c-r-4 se tiene que llevar a cabo una fusión entre la membrana del virus y la membrana que está infectando entonces para que se lleve a cabo esta fusión es indispensable esta interacción con ese co-receptor de quimioquina y aquí interviene el segundo grupo farmacológico que se utiliza para tratar a las personas que tienen infección por VIH que se llama inhibidor de c-c-r-5 el mecanismo de acción por lo tanto de este medicamento que se llama Maraviroc es que impide la interacción del virus con el co-receptor y esto trae como consecuencia que aunque el virus esté anclado a la célula que quiere infectar no lleva a cabo el proceso de fusión de ambas membranas y por lo tanto se impide la continuidad del ciclo del ciclo de replicación del virus en este aspecto es importante señalar que obviamente cuando nosotros tratamos a una persona con VIH con este medicamento que se llama Maraviroc debemos de tener la certeza que el virus cuenta con ese receptor c-c-r-5 ¿por qué? porque si contara con el receptor c-c-r-4 o fuera dual el Maraviroc no tiene efecto sobre el virus bajo esa circunstancia como médicos llevamos a cabo un estudio de laboratorio que se llama tropismo y el estudio de tropismo lo que nos ayuda a detectar es que el coreceptor que tiene el virus es realmente c-r-5 si el estudio nos dice que sí tiene c-r-5 entonces con toda seguridad podemos utilizar como parte del tratamiento de estas personas el Maraviroc si por el contrario el estudio nos indica que el virus no tiene ese coreceptor entonces está contraindicado utilizar el Maraviroc y ahí sería entonces el segundo grupo farmacológico para tratar este tipo de pacientes ahora bien si ustedes se fijan en la imagen el virus de la inmunodeficiencia humana su material genético que es lo que está en el núcleo el núcleo es como cono truncado verde azul que está en el centro de la imagen dentro del núcleo existe el material genético del virus que está en forma de RNA y existen unas proteínas que ustedes las van a ver en la imagen como unas pelotitas adentro del núcleo que son enzimas estas enzimas como voy a explicar un poquitito más adelante intervienen en distintos procesos en la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana entonces una vez que el virus entra a la célula que aquí aquí si ven la imagen si la pueden ver si doctor si doctor ok entonces si ustedes se fijan en la parte izquierda de la imagen está lo que les he explicado hasta ahorita que es la unión del virus y la interacción con los receptores de quimiocinas que ya expliqué que hay dos grupos farmacológicos ¿no? entonces una vez de que se lleve a cabo la unión y la fusión entonces el núcleo del virus que es este que están viendo aquí se va a inyectar al citoplasma de la célula infectada en este caso el ejemplo es un linfocito CD4 cuando esto sucede el material genético del virus se denuda es decir sale del núcleo del virus llega al citoplasma de la célula infectada y va a llevar ahí a cabo un proceso muy importante que es la conversión de RNA viral a DNA viral esta conversión de RNA a DNA se lleva a cabo por una enzima que se llama transcriptasa reversa entonces ¿cuál es la función de la transcriptasa reversa? va a generar DNA viral proveniente del RNA viral este paso es muy importante porque aquí existen dos grupos farmacológicos unos que se llaman inhibidores nucleócidos de transcriptasa reversa y otro grupo farmacológico de medicamentos que se llaman inhibidores no nucleócidos de transcriptasa reversa entonces ¿cuál es el mecanismo de acción de estos dos grupos farmacológicos inhiben la conversión de RNA viral a DNA viral ¿cuál es la diferencia entre ellos entre los inhibidores nucleócidos y los no nucleócidos? los nucleócidos intervienen en el sitio activo de la enzima y los no nucleócidos intervienen fuera del sitio activo de la enzima es decir los dos intervienen en la misma enzima nada más que uno no es en el sitio activo y otro no es en el sitio activo en su programa que no tengo ahorita forma de checarlo pero ustedes lo deben de tener o lo pueden tener por ahí en su programa vienen uno o dos fármacos inhibidores nucleócidos de transcriptasa reversa y viene uno o dos fármacos del grupo de los no nucleócidos del primer grupo probablemente venga sidoburina o venga lamiburina o venga tenofovir y del segundo grupo probablemente venga efavirenz o nevirapina que de hecho la nevirapina ya es un medicamento antiguo ¿no? entonces esos serían el segundo perdón el tercero y el cuarto grupo farmacológico que se utilizan para tratar a las personas con VIH hasta aquí ¿tienen alguna duda? creo que no doctor voy muy rápido ¿verdad? a ver voy a ir un poquitín más más lento aunque luego el problema de esto es que empezamos a retrasar ok entonces si ustedes ven del lado derecho de esta imagen de la que está hasta abajo del lado derecho donde dice fusión de membranas está el proceso que yo les estoy explicando que es la liberación del núcleo ¿si lo ven? y luego viene ahí donde dice el material genético y fíjense cómo ese material genético se dirige hacia el núcleo de la célula que está infectada recordemos que aquí lo que se está acercando al núcleo de la célula ya no es RNA viral sino es DNA viral ¿de acuerdo? entonces ¿qué tipo de material genético creen que exista en la célula que se infectó RNA o DNA? DNA DNA ¿no? entonces dentro del núcleo de la célula se encuentran el DNA del virus con el DNA de la célula que infectó entonces se tiene que llevar a cabo un proceso para que el DNA del virus se funcione con el DNA de la célula este proceso se lleva a cabo por medio de otra enzima que tiene el virus que se llama integrase que como su nombre lo indica va a integrar al DNA viral al DNA de la célula infectada y entonces el quinto grupo farmacológico para tratar a las personas con VIH son un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de integrasa ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de los inhibidores de integrasa? van a impedir la integración del DNA viral al DNA de la célula infectada ¿hasta ahí me sigue? sí doctor excelente ¿no están durmiendo? no no perfecto le quería preguntar ¿cómo dijo que se llamaba el fármaco que inhibía la GP120? en fubirtida gracias como como de entrada en y luego fubirtida con VF y luego es V fubirtida ¿alguna otra pregunta chicos? doctor yo tengo una duda por ejemplo si estás dando una consulta así en un particular y tú le empiezas a recetar en fubirtida el paciente ¿en dónde tendría que comprarlo? porque bueno estaba viendo y el precio de ese medicamento es de 55 mil pesos y pues se supone que en cualquier farmacia están entonces ¿cuáles son las farmacias en las que el paciente podría comprarlo? mira es una buena pregunta de hecho tiene varias aristas de respuesta la primera es de que ese medicamento como yo dije al principio no se debe de utilizar en los inicios de tratamiento sino habitualmente lo utilizamos en tratamientos que se llaman tratamientos de rescate ese es el punto número uno el punto número dos es de que habitualmente son como el fármaco se utiliza en los rescates de tratamiento y no en los inicios de tratamiento la demanda del fármaco es menor es decir voy a voy a tratar a tratar de ejemplificarlo de una manera más sencilla ¿no? si nosotros tenemos una cefalospodina de quinta generación como antibiótico y tenemos sulfametoxazol con trimetoprim de acuerdo a lo que hemos revisado hasta ahorita sabemos que el tratamiento de antibióticos habitualmente debe tomar en consideración al elegir el antibiótico el espectro bacteriano por un lado la posología y los efectos adversos por otro lado entonces si ustedes tienen una infección urinaria de acuerdo a lo que acabamos de platicar van a escoger con mayor frecuencia el sulfametoxazol con trimetoprim y en aquellos pacientes que fallen escogerían la cefalosporina de quinta generación ¿correcto? sí ok entonces bajo ese tenor la demanda que van a tener como como farmacias vamos a decirlo de alguna manera de los de los dos antibióticos va a ser más demanda del sulfametoxazol y una demanda muy limitada de la cefalosporina esto ¿por qué lo comento? porque en el caso de los de la infubiltida es lo mismo como es un medicamento que se utiliza para rescates de tratamiento la demanda no es tan alta y entonces son muy pocas las farmacias que lo pueden vender habitualmente estas farmacias que lo pueden vender son farmacias de cadenas pero como es un medicamento de poca demanda dentro de esas cadenas de farmacias si tú vas a una farmacia por ejemplo si está en si está estás en en Morelos y vas a una a una este farmacia en Temisco a lo mejor te van a decir bueno el medicamento no lo tengo pero si vas dentro del mismo estado a una farmacia por ejemplo en Cuernavaca ahí aunque sea la misma cadena de farmacia ahí sí lo puedes adquirir y el motivo por el cual sucede esto es por lo que decía yo hace un ratito que al ser un medicamento de poca demanda entonces es poco común que lo que lo utilices por el contrario los inhibidores nucleosidos de transcriptasa reversa o no nucleosidos de transcriptasa reversa esos sí son de consumo muy común y por lo tanto de disponibilidad no es amplia por la simple y sencilla razón que son medicamentos que se utilizan prácticamente casi en todos los pacientes que tienen VIH ¿de acuerdo? Sí Perfecto Muy bien entonces los inhibidores de integrasa retomando la charla lo que hacen es inhibir la integración del DNA viral al DNA de la célula ¿ok? Si esto no se inhibe entonces la célula infectada dentro de su material genético va a tener una combinación del DNA de la célula con el DNA del virus de tal manera que cada vez que esa célula echa a andar su aparato de replicación va a empezar a replicar material genético del virus y como ustedes recordarán que es lo que está en la parte en los circulitos esto es como de color verde la imagen que serían los ribosomas como ustedes recordarán cuando se lleva a cabo el proceso de replicación de las células el DNA del núcleo tiene que generar un RNA mensajero ese RNA mensajero va a los ribosomas y ahí se lleva a cabo el proceso de transcripción esto es los ribosomas van a empezar a leer el RNA mensajero y van a empezar a procesar las distintas proteínas en este caso del virus de la inmunodeficiencia humana que son estas que yo les expliqué aquí en la imagen que si ustedes se fijan en la parte inferior hay una que se llama P17 hay otra que se llama P24 hay otra que se llama P6 y en la parte de arriba están las glucoproteínas 120 y 41 entonces cuando las células empiezan a replicar se van a empezar a replicar los distintos componentes del virus estas proteínas y glucoproteínas que les acabo yo de decir ahorita por números entonces dentro del citoplasma de la célula donde dice en la parte derecha ensamblaje del virión ahí interviene otra enzima muy importante del virus que se llama proteasa proteasa se llama y la proteasa va a llevar a cabo dos procesos importantes en la parte final del ciclo vital del virus de la inmunodeficiencia humana lo primero es que la proteasa va a actuar como si fuera una tijera esto que quiere decir que conforme los ribosomas estén generando las distintas proteínas del virus la proteasa lo que va a hacer es empezar a cortarlas obviamente va a empezar a cortar o este tipo de excisiones o de cortes es para empezar a conformar las distintos componentes del virus que es lo que ustedes ven aquí de acuerdo y la segunda función de la proteasa es que va a llevar a cabo un proceso de ensamblaje o sea va a empezar a cortar las distintos componentes del virus y empezar a ensamblar nuevos virus entonces en citoplasma se llevan a cabo estos ensamblajes de virus por medio de la proteasa y bajo ese tenor el último grupo farmacológico para tratar a las personas que viven con VIH se llaman inhibidores de proteasa ¿cuál es el mecanismo de acción de la proteasa? como les acabo yo de explicar llevan a cabo el corte o la excisión de las proteínas que se están generando en los ribosomas de la célula infectada y aparte va a llevar a cabo el ensamblaje o sea va a empezar a juntar todas esas proteínas para generar nuevos virus de la inmunodeficiencia humana entonces si ustedes ven en la imagen del lado derecho estos virus que están ensamblados salen de la célula entran a la circulación y evidentemente van a buscar otros linfocitos CD4 para volver a llevar a cabo el proceso de pegar convertir el RNA en DNA este DNA incluirse dentro de la célula infectada llevar a cabo el proceso de síntesis de proteínas el ensamblaje de nuevos virus y la salida de esos nuevos virus de la célula infectada este proceso en las personas con VIH en promedio se pueden llegar a generar al día de 1 a 2 billones con B de partículas virales esto nosotros lo vemos por medio de un estudio que se llama carga viral que a nosotros nos indica la velocidad de replicación de los CD4 y evidentemente ya para finalizar mi intervención como esto genera o afecta a un grupo de linfocitos que se llaman CD4 entonces el otro marcador que utilizamos para evaluar un paciente con VIH es qué cantidad de estos CD4 tiene y entonces el segundo estudio aparte de la carga viral que ya dije que me dice qué tanto está creciendo el virus el segundo estudio para evaluar la infección es la determinación del linfocito CD4 que ahí lo que me va a hablar es ese resultado es del grado de inmunosupresión del paciente entonces por un lado evaluó qué tanto crece el virus carga viral y por otro lado evaluó qué tan inmunosuprimido está el paciente con el conteo de los CD4 y entendiendo esto que les acabo de explicar ahí están todos los grupos farmacológicos que utilizamos actualmente para tratar a las personas que viven con VIH ¿tienen hasta aquí alguna pregunta chicos? Sí Doc gracias ¿qué pasa con el PrEP? ¿es efectivo y funciona? Ok ok sí funciona en los países a nivel mundial en donde se han llevado a cabo la implementación del PrEP que son las iniciales de profilaxis preexposición en todos los países en donde se han llevado a cabo una combinación de PrEP con otras medidas de control de la infección es decir un paciente que está infectado si el tratamiento antirretroviral que yo le estoy dando controla la infección su carga viral disminuye disminuye hasta estar lo que nosotros conocemos como indetectable y cuando una persona tiene una carga viral indetectable la posibilidad de que tenga virus suficiente como para transmitir la infección es prácticamente nulo si a eso le aunamos el programa de PrEP entonces ambas medidas tener a los pacientes bien tratados y bien controlada la infección por VIH por un lado y por otro lado la utilidad de PrEP ambas circunstancias van a traer como consecuencia una menor incidencia de los casos de VIH entonces respondiendo a la pregunta el programa de PrEP si ha demostrado su utilidad para bajar la incidencia de casos de VIH sobre todo cuando se aplica en sitios o en países donde los pacientes se encuentran bien controlados de la infección por VIH esa era sobre ahí era tu pregunta ajá o sea mi duda era en parte esa y saber si el PrEP entonces se le puede administrar a las personas que obviamente no tienen VIH como una profilaxis pero también se le puede proporcionar a los pacientes que ya están infectados o ya no tendría efectividad y la parte de lo que acababa de comentar porque se supone que es para grupos de riesgo ¿no? de alto riesgo entonces y H le va a funcionar y la otra es que había yo leído que existen diferentes cepas igual del VIH ¿no? entonces que la utilización indiscriminada del PrEP podría favorecer las mutaciones entre las diferentes cepas y que no fuera tan efectivo al final del día claro son varias preguntas si hay alguna que se me olvide tú me tú me 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 la recortas ¿no? la pregunta obviamente bueno el primer punto claro el primer punto es el PrEP en México apenas está yo creo que de hecho en poco tiempo en poco tiempo estoy hablando que de manera oficial en menos de un mes saldrá la guía de tratamiento donde están ya los pasos muy claros para el PrEP porque en algunas instituciones en México el PrEP todavía no está autorizado aunque puedo decirles que ya en instituciones como como el seguro social por ejemplo ya se está empezando a implementar el PrEP ese es el primer punto y lo comento porque la prescripción del PrEP se tiene que llevar a cabo con ciertos requisitos que voy ahorita a ahondar un poquitito más porque es muy importante esto de los otros requisitos el segundo punto es yo dije al principio que el tratamiento para las personas con VIH por lo regular que necesita una combinación de por lo menos tres fármacos activos el PrEP se da únicamente con dos fármacos que vienen en una sola tableta una que se llama una sal que se llama tenofovir y otra sal que se llama enticitabina ambas pertenecen al grupo de los inhibidores nucleóxidos de transcriptas a reversa que como yo comenté hace un momento es la enzima que interviene en el proceso de conversión del RNA viral al DNA viral entonces es muy sencillo de entender si a un paciente infectado yo le tengo que dar una combinación de por lo menos tres medicamentos y yo de forma equivocada le doy solamente dos de esos tres medicamentos a una persona que me está pidiendo PrEP cuando esa persona en realidad ya tiene la infección por VIH y por lo tanto requiere de tres medicamentos estas billones de partículas que se producen que es lo que yo les explicaba hace un momento lógicamente mientras más velocidad de replicación tenga el virus es muy fácil que existan mutaciones y estas mutaciones frecuentemente son mutaciones de resistencia entonces si yo a una persona que tiene la infección por VIH le doy un tratamiento subóptimo porque es subóptimo porque en lugar de darle tres fármacos solamente le estoy dando dos fármacos entonces ese virus va a mutar con mayor facilidad y evidentemente esta mutación va a generar que se presente el fenómeno de resistencia antiviral ¿sí quedó claro? Sí, doctor sí, gracias ¿qué otra cosa me habías preguntado? Ah, este le pregunté bueno eso sí lo comentó nada más dijo que tenía lo de los requisitos del juez que lo decía y tenía otra duda ¿qué pasa cuando hay un caso de violación o hay un caso en donde una persona evidentemente se expone al virus y se le da se le puede dar ciertos medicamentos para prevenir que genere la infección? Ajá bueno son dos preguntas interesantes la primera pregunta es en el caso del PrEP cuando uno da PrEP uno debe de tener la certeza de que la persona realmente no tiene infección por VIH en un futuro no muy lejano y digo en un futuro no muy lejano porque va a depender de los tiempos tanto tanto del del temario como de los tiempos yo les puedo explicar sin ningún problema el la cuestión relacionada a la historia natural del virus de la infección por VIH pero hay una etapa dentro de la infección en donde la persona ya tiene la infección pero las pruebas de detección de la infección aún no son reactivas este periodo se llama periodo de ventana que es un periodo posterior a un periodo que se llama periodo de penumbra entonces un problema muy importante y que es algo que la persona que va a darle a una persona recuerden si ustedes que el pre evidentemente se da en una persona que no está infectada por lo que es una persona sana ¿no? bueno entonces si yo le voy a dar pre a una persona sana yo debo de tener la absoluta seguridad que esa persona no está infectada por el VIH es decir que no que no me esté pidiendo pre cuando se encuentra en este periodo de ventana no sé si me estoy dando a entender o no o sea el periodo de ventana a mí me dice que la persona tiene la infección solamente haciendo estudios muy especiales para hacer el diagnóstico de VIH el periodo de ventana que es el periodo en el cual las pruebas convencionales detectan anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana con las pruebas de ELISA de cuarta generación el periodo se acorta a 14 días de 10 a 14 días ¿no? entonces si una persona llega a pedirme PREP yo no tengo la certeza que esa persona no esté infectada entonces si yo le doy el PREP sin haber descartado que esa persona esté realmente infectada en ese periodo de ventana el riesgo que yo tengo es que ese virus que ya tiene la persona porque ya está infectada mute con el tratamiento que le estoy dando porque le estoy dando un medicamento como yo dije hace un momento subóptimo hasta ahí estamos claros ¿no? Sí, doctor Ok, ahora existe una medida que se llama PEP el que estamos o bueno bajo el que fueron las preguntas es PREP con R de Raúl porque es profilaxis preexposición y el PEP es una profilaxis post exposición o sea digamos uno es para antes de que yo me exponga y otro es para cuando ya me expuse que allí es donde entraría la cuestión relacionada a la violación entonces cuando una persona sufre una violación ahí no sería PREP porque no le estarías dando un medicamento para evitar antes de que la persona se exponga sino le tendrías que dar un tratamiento después de que ya se expuso y como fue después de que ya se expuso en lugar de que le des solamente dos fármacos le tendrías que dar tres fármacos ¿cuál es la diferencia? que cuando das dos fármacos es para tratar de evitar que esa persona antes de que se exponga se vaya a infectar ¿cuál es la diferencia de dar tres fármacos? que esa persona ya se expuso entonces como tú no tienes la certeza que en esa exposición se pudo haber infectado das tres fármacos como si la persona estuviera infectada con el objeto de incrementar más la posibilidad de que el tratamiento que tú le vas a dar que habitualmente es durante un mes después de que una persona se expuso tenga un riesgo menor de infectarse y por eso es la diferencia en el PrEP se utilizan dos fármacos porque es antes de que tú te vayas a exponer y en el PrEP son tres fármacos porque es después de que tú ya tuviste la exposición de riesgo y no sabes si te puedes infectar o no ¿quedó claro? Sí doctor gracias esto es dice que son los tres y por eso las personas acaban muy mal ¿no? o sea se sienten muy mal y tienen efectos adversos tremendos pero es por lo de los tres fármacos que dice Sí y no es decir voy a explicar pero no 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 verme como como político ¿no? o sea digamos la diferencia radica en que cuando tú das tres fármacos tú estás dando prácticamente un tratamiento antirretroviral ¿no? porque yo dije hace ratito que el tratamiento antirretroviral es utilizar por lo menos tres fármacos ¿no? entonces anteriormente híjoles que me van a hacer el explaye chavos bueno les comento yo en venados estaba a cargo de la química de VIH mucho tiempo atrás bueno más de 20 años pero ¿por qué hago esto? ¿por qué se los comento? porque muy al principio cuando tratábamos a las personas con VIH les dábamos tratamientos que comprendían dentro de estos cócteles que yo dije hace un momento entre 25 y 30 pastillas diarias diarias entonces lógicamente esto traía como consecuencia que muchos pacientes tuvieran efectos adversos o no toleraban el medicamento pero afortunadamente ahorita los tratamientos que hay son tratamientos de una sola pastilla entonces hacer tratamientos más simplificados y mejor tolerados la posibilidad de que un paciente al que le das tres fármacos en el caso de una profilaxis post exposición es menor la posibilidad de que no los toleen no estoy diciendo con esto que los medicamentos nuevos sean infariles no estoy diciendo eso sino lo que estoy diciendo es que estos medicamentos nuevos dentro de su de su propiedad expositiva es que son mejor tolerados y eso explica el porqué actualmente es más fácil tratar a las personas con VIH no sé si eso contestó la pregunta muchas gracias excelente ¿alguna otra? yo tengo una pregunta yo había leído que después de una exposición se le podía darle tratamiento post exposición a las primeras 72 horas y serían los mismos tres medicamentos o los dos medicamentos son tres porque es post exposición acuérdense que es post exposición es yo ya me expuse por lo tanto me pude haber infectado ahí necesito tres es diferente a yo me voy a exponer entonces antes de que me exponga yo ya tengo en sangre el medicamento esa es pre exposición ahí son dos perfecto gracias bueno chicos si no hay ninguna otra pregunta entonces le voy a regresar la la palabra a su compañera que espero que ya sea un poquitín más fluido con su sí por ejemplo las personas que tienen el seguro les cubre todo eso del tratamiento del VIH o tienen que pagar alguna parte no entendí perdón en seguridad social ajá o sea si tienen por ejemplo el INSS o el INSS o el INSS ah sí te dan todo el medicamento o pero ellos no tienen que pagar algo no no los que tienen seguridad social no el seguro social les cubre eso y si les dan los fármacos así cada mes o no sí claro de hecho ahorita por la cuestión de la contingencia se les está dando hasta para tres meses ok gracias por nada ¿alguna nota? creo que ya no perfecto entonces les regreso los trastos como dirían los poderes ah doctor creo que tiene que dejar de compartir para que mis compañeras puedan compartir ah ya sí es cierto ciertamente espérame no me veas ok ¿qué me dicen? ya doctor ya ya se pudo ¿listo? sí perfecto me escucho bien ojalá ya no pase nada con esto sí bueno pues estábamos con la insumicida ya habíamos hecho que era un profármaco sin mecanismo de acción las reacciones secundarias pueden presentar hepatitis grave polineuritis encefalopatía tóxica síndrome de Steve Johnson y neuritis periférica la insumicida es un por todas esas reacciones secundarias que va a generar se recomienda que siempre se le debe dar vitamina B6 para reducir esos efectos adversos la sobredosificación polisonicida pues reduce signos y síntomas en 30 minutos a 3 horas por su ingresa del fármaco estos van a ser náusea vómito alteraciones en el habla visión borrosa llegan a presentar alucinaciones visuales incluyendo colores brillantes y diseños extraños la que sigue por favor ahora vamos con la rifampicina que la rifampicina va a ser un bactericida y este es un mecanismo de acción va a ser que se une a la subunidad beta de la polimerasa de RNA que depende de DNA de la célula humana y va a inhibir la formación de cadenas en la síntesis de RNA bactericida o sea que va a bloquear la transcripción de esta bacteria sus indicaciones terapéuticas va a ser el fármaco de elección para la tuberculosis solo o condición de acida o las dos con piracinamida más adelante ya les voy a explicar el método para las dosis puede también servir para profilaxis por meningococos para meningitis por influenza y también es muy útil en endocarditis o somelitis y por esterilocococos resistentes a la penicilina su categoría en el embarazo va a atravesar la barrera placentaria y esta va a aparecer en la sangre del cordón umbilical si se llega a administrar en las mujeres embarazadas su aspecto antibacteriano van a ser las bacterias gran positivas y negativas como E. coli pseudomonas proteus y crepsiella también va a ser muy activo contra esterilococos aureus esterilococos coagulación negativa y va a inhibir como principalmente la proliferación de cepas de mycobacteria tuberculosis y lepra va a ser muy patotóxico y va a producir una coloración rojiza en la orina sudor esputo y lágrimas este también es conocido como el síndrome del hombre rojo que va a ser muy característico en las personas que se les administre este fármaco sus interacciones con otros medicamentos puede ser por ejemplo puede acelerar el metabolismo y reducir la actividad de los siguientes fármacos por ejemplo los anticonceptivos puede como anticonvulsivantes la fenitoína antipsicóticos aloperidol anticoagulantes orales y cuando la rifampicina se administra junto con nalonato o estenicida aquí se han reportado casos de incremento en la hepatotoxicidad o sea este va a ser va a afectar mucho al hígado y su sobredusificación pues va a llegar a presentar el síndrome del hombre rojo por la coloración en piel líquidos y mucosas la que sigue por favor bueno es así la imagen del fármaco la piracinamida también va a ser un antituberculoso y este va a ser un bactericida va a inhibir la síntesis de la pared micobacteriana porque va a interferir con el gen de la sintasa tipo 1 de ácidos grasos esta sintasa tipo 1 pues va a ser la que sintetiza por los ácidos micólicos de la pared de esta bacteria entonces van a inhibir a eso para que no se forme se intensifica la destrucción micobacteriana al disminuir el pH intracelular sus indicaciones terapéuticas van a ser para tuberculosis pulmonar este va a ser un tratamiento de corta duración y la dosis bueno ahorita no no vean eso de las dosis más adelante les voy a enseñar el esquema las reacciones secundarias otra vez van a ser hepatotoxicidad y aquí van a generar un aumento de hiperuricemia que va a generar gota y el paciente va a referir dolor en las articulaciones la sobredosificación se le debe realizar al paciente un lavado gástrico y carbón activado en el estómago para ayudar a absorber el fármaco remanente del tractocas intestinal y así pues evitar complicaciones muy graves el etambustol hace teriostático su mecanismo de acción va a ser en división de la arabinociltransferasa 2 y esto va a evitar la transferencia de la arabinosa en la síntesis de arabinogalactano y esto va a hacer que se interrumpe el ensamble de la pared celular sus indicaciones terapéuticas van a ser como ya lo habíamos dicho el tratamiento para tuberculosis pulmonar y debe ser usado en conjunción con otros fármacos antituberculosos sus contraindicaciones van a ser en pacientes que sean incapaces de apreciar y reportar reacciones adversas visuales porque estos van a ser como los principales efectos adversos que va a presentar este fármaco sus reacciones secundarias van a ser uso en pacientes con insuficiencia renal se deben administrar en dosis pequeñas hiperuricemia que va a generar un proceso de gota en el sistema linfático sanguíneo va a generar glucopenia nitropenia y trombocitopenia y aquí uno de los efectos adversos más importantes van a ser los visuales ya que genera disminución de la acudeza visual neuropatía aguda y neuritis óptica esto también otro muy característico que llegan a presentar los pacientes va a ser fiebre exantema y pues la neuritis óptica también la neuritis va a ser como bueno los pacientes van a presentar ceguera principalmente para los colores verde y rojo y sus interacciones los antiácidos que contiene hidróxido de aluminio van a disminuir pues la absorción del etamputor ahora si la que sigue por favor bien este va a ser el esquema de administración de los fármacos para tuberculosis según la norm006 que es para la prevención y control de la tuberculosis por ejemplo de un paciente nuevo tuberculosis antes se le va a dar el tratamiento primario que va a ser seis meses estos seis meses se le van a aplicar cuatro fármacos de la primera línea cuáles son estos cuatro fármacos aquí tiene como cuatro fármacos de primera línea 2HRZE esas abreviaciones son aquí en el cuadro azul que les puse y el 2 el 2 que está al lado de la H significa los meses que se le va a dar al paciente esos fármacos entonces se le va a dar este isoniazida rifampicina piracinamida etambutol por dos meses y después por cuatro meses se le va a dar otra vez la isoniazida y por tres la rifampicina así para cumplir los los seis meses que va a presentar este paciente con esos fármacos esta va a ser la primera vez que el paciente pues llegue con tuberculosis y nunca recibió un tratamiento aquí se van a llegar a cumplir 105 dosis que se le van a dar al paciente y ahorita más adelante voy a presentar el fármaco de la fase intensiva y la fase de sustén que van a llegar a los pacientes con los fármacos después si por algún momento o por alguna causa que no conozcamos el paciente abandona el tratamiento hubo una recaída o o cualquier cosa que pues ya no continúa el paciente con el tratamiento se da el retratamiento primario de ocho meses aquí se le van a dar cinco fármacos que son de la primera línea que otra vez van a ser la isoniazida rifampicina piracinamida etambutol y se le va a agregar la estriptomicina después por un mes se va a dar otra vez la isoniazida rifampicina piracinamida y etambutol y otra vez por cinco meses o sea se tiene que completar ocho meses el paciente aquí con esos fármacos de primera línea si hubo un fracaso en el tratamiento y se intenta como un retratamiento primario se da el estandarizado de segunda línea que aquí ya van a ser veinticuatro meses de tratamiento que va a ser la primera y segunda línea y aquí la segunda línea pues pueden ver las abreviaciones que están ahora en el cuadro amarillo que va a ser canacinamina micacina o capromicina también se le puede llegar a dar al paciente levofluxacina proteonamida y cicloserina y ya si por ejemplo otra vez el paciente no hay no se cura se dice que es un fracaso de tratamiento estandarizado y ya se da un retratamiento individualizado específicamente para el paciente y sus necesidades la que sigue por favor este es el retratamiento primario cortado que les había dicho que son de la fase intensiva se van a dar 60 dosis se van a dar diario de lunes a sábados a completar 60 dosis con administración de una toma los fármacos que se van a dar van a ser rifampicina isoniazida piracinamida y etambutol y después se va a dar la fase de sostén hasta completar 45 dosis esto ya no va a ser todos los días bueno de lunes a sábado va a ser tres veces por semana que van a ser los lunes miércoles y viernes y solo van a ser esos dos fármacos que es la isoniazida y la rifampicina y esto ya es todo por el tratamiento para la tuberculosis la que sigue por favor y ahora vamos con los antimicóticos nada más comentar lo que es muy importante la tuberculosis sigue siendo un problema de salud muy importante en México muy muy importante yo yo les puedo decir que en la consulta se siguen detectando muchos pacientes con tuberculosis y a diferencia de lo que uno pudiera pensar la tuberculosis no solamente afecta a las personas de zonas rurales o con pobreza extrema sino puede dar en cualquier persona y si me permiten la observación de 25 segundos a partir de ahorita en pacientes con VIH es muy frecuente el cuadro de tuberculosis entonces es una enfermedad que no debemos echar en saco roto ese es punto número uno punto número dos es de que están habiendo ya cepas drogoresisten es a cualquiera de los fármacos que están viendo en la pantalla que son digamos los que se utilizan con media fracuosa para los pacientes de hecho la combinación de medicamentos quitándole tan botol pueden venir dentro de la misma pastillita es decir dentro de la misma pastillita tener rifampicina isoniazida y tiracinamida en los casos de drogoresistencia aunque evidentemente aquí lo que pero los fármacos que se pueden utilizar como grupo farmacológico no voy a hablar de fármacos en particular sino como grupo farmacológico en pacientes que estén infectados por una micobacteria resistente a rifampicina isoniazida tiracinamida frecuentemente consideran fármacos del grupo de los aminoglucosidos y el grupo de las quinolonas esto se los recalco porque cuando ustedes se vean a su servicio social como habitualmente los servicios sociales se ven en sitios donde los polémicos de tuberculosis son muy comunes es importante consideren ambos puntos el tratamiento combinado evidentemente el objetivo del tratamiento combinado es dar medicamentos que intervengan al igual que en distintos sitios del sitio de replicación de la micobacteria y en segundo lugar considerar los tiempos porque algo que también es muy frecuente con pacientes con tuberculosis es que muchas personas dejan de tomarse el medicamento esto es muy importante porque como pueden ver en la imagen de lo que el grupo hace un momento su compañera la gran mayoría de los pacientes requieren un tratamiento de fase intensiva que es con cuatro fármacos y fase se sostiene en promedio y hay ya algunos artículos que nos dicen o mejor dicho más que nos dicen nos plantean la posibilidad de utilizar esquemas de tratamiento más corto es que por ejemplo la rifampicina se ha llegado ya a sustituir en algunos sitios es por rifabutina ah bueno ahí está la parte derecha inferior derecha de la imagen está lo que les comentaba yo hace un momento de los medicamentos para las personas que tienen infección por cepas drogo resistentes pero al punto que iba ahorita para que no se me vaya el hilo es de que habitualmente los tratamientos de la tuberculosis los periodos de inicio y de sostén en promedio pueden llegar a durar de 6 hasta 12 meses de que va a depender de las circunstancias en las cuales se encuentra el paciente infectado por un lado y por otro lado por el tipo de afección que tiene el paciente por ejemplo no es lo mismo una tuberculosis pulmonar que una tuberculosis meninge no es lo mismo un paciente desnutrido a un paciente que no tiene desnutrición pero que tiene tuberculosis entonces siempre que siempre tienen que tomar en consideraciones y finalmente para terminar mi intervención es ello que hay artículos que ya nos hablan de tratamientos más acortados y esto se debe a la generación de dos medicamentos derivados de la o que tienen una estructura molecular muy similar a la rifampicina uno se llama rifabutina con vez de barbin rifabutina y otro se llama rifapentina entonces hay artículos publicados que demuestran que la utilización de rifabutina o rifapentina pueden ayudarnos solamente a que la bacteria sea menos resistente sino a cortar los tratamientos eso es lo que quería practicar de chavo gracias doctor muchas gracias doctor sí ahorita ya se va a proyectar la de antimicóticos y entonces todo esto debe ser en el centro de salud para que se lo tome el paciente ¿verdad? porque si se lo dan no se lo va a tomar eso es un buen punto mira y entonces perdón es que tengo duda eso de lo del centro de salud o sea solamente se dan en el centro de salud o también pueden ser en los hospitales generales y o sea es de lunes a viernes o de lunes a sábado ahí sí sí es de lunes a sábado y lo que normalmente se hace es de que partiendo del hecho de que la infección requiere de un reporte epidemiológico porque eso se hace por ley entonces estos pacientes habitualmente quien toma la batuta para su tratamiento son los epidemiólogos ¿por qué? porque los epidemiólogos no solamente se tienen que recargar de hacer la detección y el reporte sino como tú bien comentas hace un momento de asegurar la continuidad del tratamiento anteriormente y esto se los pongo como ejemplo rapidísimo para no atrasarnos más pero anteriormente se utilizaba con mucha frecuencia un medicamento que les voy a decir cómo se llama y ustedes me van a decir de qué grupo farmacológico es porque ya lo ya lo vimos que se llama estreptomicina ¿de qué grupo farmacológico le suena a chavos? ¿acrolidos? es una aminoglucosida aminoglucida así como la gente amicina sí bueno pero ¿por qué les hago el comentario? porque anteriormente si se acuerdan cuando vimos aminoglucosidos dijimos que su su vía de aplicación son inyecciones ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? sí ok entonces imagínense ustedes estar aplicando todos los días una ampolleta en cada en 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 un paciente que tiene tuberculosis durante seis a nueve meses no lo aguanta evidentemente esto es poco práctico claro claro entonces por esas circunstancias por la cual ahorita el tratamiento es vía oral entonces como tú bien comentas lo que normalmente se hace es decir a los pacientes que acuerdan diario a la unidad médica en este caso al servicio de tecnología para que uno tenga la certeza que se están tomando el medicamento gracias doc por nada venga chavos bueno lo que pues nosotros también tenemos que pasar a los honguitos y pues primeramente tenemos que acordarnos si era mi música este que los hongos bueno ya son organismos eucariontes crecen mucho ya lo que son las células que nos componen a nosotros pero la gran diferencia o bueno lo que nos va a hacer poder atacarlos es que en su membrana ellos están compuestos de ergosterol mientras que la de nosotros está compuesta de colesterol entonces esta sutil pero pues gran diferencia va a ser el blanco farmacológico principal de los o bueno sí de los farmacos que vamos a ver entonces vamos a ver rápido lo que son los inhibidores de la escualena epoxidasa que son las alilalminas y que bueno su principal mecanismo de acción es inhibir esa enzima que es la escualena epoxidasa la cual se carga de convertir el escualeno a angosterol y luego se convierte ergosterol el lípido que les comento en el que está compuesta su membrana entonces al bloquear esta existencia lo principal es bueno va a generar radicales libres a partir de pues hay un exodo y entonces esos radicales libres dañan la pared de la membrana entonces el hongo pues se muere entonces podemos decir que este tipo de medicamentos es fungicida porque pues destruye al hongo este de este bueno solo estaba incluida la terminafina y bueno ya les expliqué el mecanismo de acción principalmente y vía oral y tópica dependerá mucho del tipo de micosis a la que nos enfrentemos por ejemplo se distribuye muy bien por piel uñas y tejido adiposo tiene un metabolismo hepático y en IV-CIP 2-D6 por lo que tenemos que tener cuidado con algún otro fármaco que se metaboliza bien y eliminación por orina tiene una vida media muy larga y pues principalmente se utiliza para unicomicosis o sea esta es una micosis subcutánea y como vemos si su distribución es muy buena en lo que son piel pues se utiliza para diferentes tipos de tiñas que se encuentran tiña corporal tiña de pies tiña de capitis ahí omitan el D y pues bueno tiene una vida media muy larga y entonces pues su aplicación se puede alargar no necesariamente tiene que aplicar muy repetidamente efectos adversos este pues son relativamente infe infe elevación de las transaminas acéricas pero son muy infrecuentes que son los de la 14 alfa esterol desmetilasa que son los imidazoles y triazoles en este caso esta encima es la que se encarga de convertir el anosterol en ergosterol entonces volvemos a bloquear este como lo dice aquí la síntesis del esterol entonces pues este aumenta la permeabilidad de la membrana esta ya es muy inestable y pues se destruye pero a esta diferencia de los medicamentos pasados nada más va a ser un que van a tener como fungiestáticos el otro pasado este lo que habíamos visto era que generaba estos radicales libres a los radicales libres se encantan las membranas entonces destruían la membrana y pum pero en este caso nada más está este tipo de fármacos nada más está interrumpiendo la producción del ergosterol y como dice aquí la membrana como que falla pero no totalmente queda destruida o sea nada más la desestabiliza entonces encontré que bueno se ponía más de un fungistático que fungicida y bueno este clotrimazol es perteneciente a este grupo que son los imidazoles en el cual el fármaco pues más antiguo era el ketonasol pero pues este por sus efectos adversos ya no se utiliza mucho se prefiere el hidraconasol que vamos a ver un poquito más adelante y bueno este clotrimazol es principalmente por vía tópica o sea son imidazoles tópicos bueno ectópico y pues bueno tiene principalmente pues la distribución en la piel por ejemplo la mucosa vaginal también tiene un metabolismo hepático y se elimina por heces y orina y bueno así como el pasado bueno está principalmente para tiñas y bueno puede también para canidesis cutánea y vulvovaginal este pues efectos adversos un poco si están más relacionados con al sitio donde se coloca el fármaco y pues puede ser prurito sensación hurente y sensibilización de la zona donde se aplica el fármaco vamos a ver y traconazol tiene el mismo mecanismo de acción que ya hemos explicado y en este caso este se utiliza más para micosis sistémica habíamos visto que los pasados eran como más para micosis cutáneas y subcutáneas pero este es principalmente para micosis sistémicas lo que incluye blastomicosis esporotricosis paracocidio y micosis histoplasmosis entre otras este en este caso si tenemos por vía oral intravenosa la distribución no la encontré muy bien entonces no les quise poner ahí información que fuera que no y pues tiene metabolismo por el hígado SIP3A4 y genera metabolito activo hidroxitriconazol y bueno hay eliminación por urina y si tienen una vida media igual relativamente pues larga principalmente en efectos adversos encontramos hepatotoxicidad por ejemplo ya vimos que se enmetalliza por el hígado entonces si hay algún daño al hígado o esto no funciona pues puede generar hepatotoxicidad dolor abdominal náusea vómito hipopotasemia y encontré que puede ser neurotrópico negativo entonces pues también tenemos que tener cuidado con pacientes en los que por ejemplo tengan insuficiencia cardíaca y pues o algún trastorno de la conducción pues tener cuidado con con este tipo de fármacos bueno de ese grupo nada más venía este y bueno ahora vamos a ver inhibidores de la estabilidad de la pared micótica el como principal bueno en el cual el principal este fármaco es la anfotericina la cual esta literal se pega al ergosterol o sea lo golpea literal y pues genera poros en la membrana y pues entonces todo el contenido este dentro del citoplasma pues sale se pierde todo tipo de moléculas proteínas iones lo que ustedes quieran y pues eso lo esto lo va a meter en el grupo de fungicida porque ahí sigue igual que como vimos en el primer grupo farmacológico este destruye totalmente la pared y pues este el hongo se queda sin sus elementos principalmente se da por vía intravenosa el fármaco bueno como tal es insoluble en agua lo que se coloca por solución entonces pues debe formarse con desoxicil colato esto este muchas veces es lo que genera los efectos adversos y entonces hay un tipo de fármacos con este como es insoluble en agua entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo en un lípido para que pues pueda digo este colocarlo en una solución que pues pueda viajar en el agua pero ahora ya hay nuevas formulaciones aunque son más caras que este evitan o bueno disminuyen como los efectos adversos tiene distribución en todos los tejidos pero no llega líquido cefalorraquidio no tiene metabolismo y se elimina principalmente por la orina entonces también aquí en este caso también tenemos que tener cuidado si hay que realizar ajuste o no tiene una vida media igual muy larga encontré entonces pues se aplica casosis y igual así como el itraconazol está indicado para micosis sistémicas como candidiosis espergilosis coxidemicosis blastomicosis etc el doctor les comentaba de los efectos adversos los vamos a dividir en tres unas sistémicas que va a haber un aumento de las citocinas principalmente en este caso vemos que son proinflamatorias entonces pues podríamos encontrar en el paciente fiebre que tenga tal vez algo de taquicardia etc renales toxicidad esta no está como bien así definido el mecanismo pero lo que más se ha dicho es que hay una aflusión de la arteria afecta entonces esto genera risquemia renal entonces ahí ahí está como más o menos y hematológicos pues si está dañando el riñón tampoco hay una buena generación de eritropoyetina y entonces nos puede generar anemia mistatina es un fórmaco que es principalmente tópico así como lo vimos en los los azoles y pues el mismo mecanismo de acción como les digo es tópico o hay también formulación oral y pues se distribuye principalmente en piel y mucosas no tiene metabolismo y se elimina principalmente en las heces este está indicado para candidiosis cutánea de mucosa vaginal y oral y bueno pues sus efectos adversos son relativamente infrecuentes pero lo que más he registrado es dolor abdominal diarrea náuseas vomito y bueno vamos a pasar a una sección que me pedió el programa que se llama misceláneos que pues no entiendo por qué por qué no los metimos en la parte de antibacterianos y son bueno como del de la de esa función ¿no? ¿qué medicamentos son? perdón clindamicina clorafenicol y linosalida clines el clorafenicol ya no lo ya no lo aborden porque ese ya es muy antiguo explico rápidamente y punto era un antibiótico que se utilizaba principalmente para gran negativos igual que como comentaron antier interviene en la subunidad 30S y el detalle aquí es que salió del mercado porque era muy mielotóxico o sea generaba una cosa que se llama plasia medular entonces por esas circunstancias por la cual ese ese bueno está lo que yo les decía hace ratito entonces por esas circunstancias por la cual no tiene no 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 es necesario digamos revisarlo porque por su toxicidad y por el espectro antibacteriano que nos acaba de enseñar su compañero y de acuerdo a lo que acabamos de ver hay muchos sustitutos como por ejemplo las quinolonas parcialmente las sulfas entonces por esa circunstancia por la toxicidad es un fármaco que ya prácticamente no se utiliza entonces no es no es necesario que lo que lo mencione de acuerdo y la otra era que clindamicina la clindamicina la clindamicina su utilidad principal y por eso es importante es sobre todo en anaerobios porque van a ver que tiene un aspecto muy similar a algunos de los antibióticos que ya vimos pero su utilidad muy importante es en anaerobios y de hecho es un medicamento de eso muy comúnmente los dentistas todo esto lo comento para que no no sea tan extenso lo que vaya a exponer su compañero listo Doc espere 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 entonces esto de poner las gotas a los niños recién nacidos que tienen un parto vaginal ya no se usa con la con la clorafenicol hay gotas de quinolonas y hay y hay un hay un hay un grupo de fármacos que no están aquí que se llaman o que voy a voy a decir el nombre de tres de ellos una que se llama polimixina que la van a encontrar ustedes en sus libros de texto otra que se llama citracina y otra que se llama gramicidina que estos son antibióticos de uso tópico y que vienen en gotas aquí voy a ser muy enfático en algo que espero yo que no vaya a generar controversia si no queda claro me avisan y es lo siguiente las quinolonas no se utilizan en niños las quinolonas no se utilizan en niños de hecho si ustedes se fijan en cualquier quinolona dicen que en menores de 12 años no se deben de utilizar pero te lo comento para no generar generar controversia con lo que dije de las gotas las gotas son por periodos cortos y no tienen absorción sistémica y tienen un espectro mucho mayor que las gotas de cloragénico ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a ver los otros dos parámetros rápidamente y recordar son inhibidores de la síntesis de proteínas la clignamicina pertenece el grupo de las lincosamidas y pues como vemos actúan en la subunidad 50 aquí nada más la presentación pasó bueno la clase pasada les comentaba que era o en la presentación venía que era en la subunidad 25S pero en la unidad es 23S entonces nada más ahí ya le corregí la presentación y termina aquí entonces es 23S y vamos a ver el otro grupo que son las oxi oxolinidionas que es el otro fórmaco entonces vamos rápido bueno tiene la formación de enlaces efectivos por interacción en el sitio A como se veía en la imagen anterior en este hay formulación tiene distribución en todos los tejidos pero no líquido cefalorraquidio y aquí este si tiene metabolismo pero genera productos inactivos y activos pero más inactivos entonces no hay este mucho problema ahí eliminación por la bilis y la orina y subida media de 2 a 3 horas este como lo comentaba el doctor pues principalmente va a ser para novios mencionaba mucho gran positivos y en infecciones ginecológicas también puede ser utilizado también para infecciones de acné bueno también he visto que se formula para infecciones de acné no sé bueno en cuanto a efectos adversos este puede generar colitis pseudomembranosa por la proliferación de clostridium difícil dolor dolor abdominal diarrea y muy raramente sí pero podía causar eosinofilia pero es muy muy así fue muy raro la inestolida como les comentaba pertenece a este grupo de fármacos que son oxazolidionas que relativamente son nuevas bueno FDA apenas en el 2000 este dio paso al primer medicamento que es este y bueno su función más que nada era para gran positivos por ejemplo estreptococos resistentes a vancomicina digo a penicilinas de forma igual resistentes a vancomicina y pues estreptococos a los resistentes a meticilina en este caso igual que los fármacos pasados pero en este caso bloquea interacciones de la aminoacil RNA de transferencia con el sitio A en el centro peptidil transferasa o sea de que pase de aquí acá así este proceso donde está el péptido bueno que va el péptido así sumando se coloca aquí entonces pues ya no puede haber una buena traducción de la proteína principalmente sus efectos adversos eran mielosupresión neuropatía y hepatotoxicidad por lo tanto creo que en 2014 2007 FDA aprobó otro nuevo fármaco que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero era es mucho más seguro que este es un fármaco relativamente nuevo y pues podría ser también útil terapéuticamente pero no se tiene bueno contra sí como de este fármaco y bueno aquí hay una pregunta para ustedes esa no era bueno entonces ¿qué fármaco funciona para crear poros o canales en la membrana celular micótica? ¿alguien que levante la mano con las reacciones o alguien que la quiera contestar? ¿se va a ganar un premio? ¿el tador? ¿es la micasina? no puede ser la anfotericina B sí anfotericina B perdón la micasina acuérdense que es anaminoglucosidos y que actúan en la subunidad arriba no la anistatina es un también también perfora la la membrana de los hongos ¿no? y favorece la permeabilidad y muerte osmótica del hongo ¿no? ¿o no? sí pero creando poros solamente anfotericina B lo trae la enzima como tal la gestión de cales nos quedó encima pero genera poros o sea la anfotericina B bueno aquí lo que te gusta se ganó unas felicitaciones ¿sí me escucha? sí doc sí doc ah perdón perdón además no se no se confundan en los que alteran la estabilidad de la membrana y los que intervienen en otro tipo de metabolismo como bien comentaba su compañero en la estabilidad de la membrana acuérdense que sí puede ser la anfotericina y la y la anistatina la anfotericina por medio de la de la alteración de lo que comentaba su compañero de los de los canales de los canales del del metabolismo del del ergosterol ¿de acuerdo? sí doc gracias bueno entonces ahora vamos a pasar a antiporatozoarios y parasitarios si quieres eso lo lo continuamos el lunes para que descanses tú y descansen tus compañeros ¿de acuerdo? sí sí doctor ¿me escuchan chicos? es que no sé si está sí doctor estamos escuchándolo sí es que como luego a mí me marca aquí como que está inestable la señal por eso es la pregunta sí doctor ¿dector? sí continuamos bueno también exponemos los de los antivirales como aciclovir y los de influenza bueno la otra clase nada más nada más el aciclovir pero en la otra clase la influenza ¿no? qué bien es el tamivir ¿no? o qué bien ajá es el tamivir y amantirina nada más es el tamivir ah bueno gracias ¿les debo alguna? no listo chicos pues disfruten el fin de semana estudien mucho cualquier duda que tengan ya saben que tienen mi correo electrónico si no nos vemos el lunes que tengan buen fin de semana y estamos en contacto cuídense gracias doctor gracias doctor gracias doctor gracias doctor nos vemos el lunes gracias